Academia de Profesores CEDELM, con más de 10 años de experiencia, preparación para el nombramiento 2018, contamos con plana docente altamente calificada, Miguel Espejos, Leonardo Villegas, Aram Simanga, José Luis Mori, Marlene Gárate, entre otros. Cursos realizados con metodología moderna para el éxito, razonamiento lógico-matemático, comprensión de textos pedagógicos, conocimientos pedagógicos curriculares, lógica proposicional y predicativa, ventajas y beneficios, simulacro, desarrollo del temario del Minedu, certificación, contamos con dos modalidades, presencial y virtual. Vacantes limitadas, 30% de descuento, hasta el 31 de julio. Informes e inscripciones al 947-14-4563, al 997-28-9883 o al 995-83-9580. Con CEDELM, prepárate para el éxito. Con CEDELM, todo es posible.